La nueva normalidad en el Congreso Nacional y la sesión en la Cámara de Diputados va a ser mañana con los diputados obviamente presentes en el recinto. Van a tratar la ley de etiquetado frontal, una ley que está próxima a perder Estado parlamentario. Juntos por el cambio amenaza con no bajar al recinto y en este contexto hay que decir que la ley de etiquetado frontal sirve para que tengamos información sobre los alimentos que consumimos. Si tienen exceso de sodio, de grasas o de azúcares. El complejo legislativo de la presencialidad plena que comenzará con el debate del etiquetado de alimentos con media sanción del Senado y que fija pautas para una alimentación saludable. Este proyecto además cuenta con el perfil de la Organización Panamericana de la Salud que es el punto de corte para determinar cuando un producto tiene exceso en estos nutrientes críticos. Este perfil se basa en la mejor evidencia científica y es el que más se corresponde con las guías alimentarias para la población argentina. Y bueno, el diputado justamente busca aprobar esta ley porque protege el derecho a la salud y a la información de los consumidores. Además, el etiquetado frontal es la puerta de entrada hacia un paquete de políticas que aplicadas de manera integral ayudan a transformar el entorno obesogénico en donde hoy vivimos en un entorno de consumo más saludable e informado. Donde comer alimentos nutritivos y reales sea la opción más simple. El proyecto que ya aplica en otros países busca advertir a la sociedad sobre los productos que tienen un alto contenido de grasa, sodio y azúcares con el objetivo de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos. Garantiza nuestro derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a la información a los consumidores para poder justamente cambiar nuestro patrón de consumo y realizar compras más informadas. Sobre todo eligiendo productos que no tengan exceso en nutrientes críticos y el fin último sería volver a una alimentación más real, de alimentos más naturales, mínimamente procesados y volver a las preparaciones caseras.